Música Universidad Vasco de Quiroga 35 años de trascendencia educativa Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia de Michoacán Detuvieron el martes pasado a Carlos Rosales presentó fundador del grupo criminal La Familia Michoacana en una plaza comercial de Morelia Recibimos nosotros como Secretaría una solicitud de presentación de Carlos Rosales hecho que se encargó en operativo conjunto Secretaría en Procuraduría para lograr ubicar y en su momento detener a esta persona y llevarla ante el Ministerio Público ¿Qué delitos se le imputa? Desconozco lo que sí te puedo informar es que fue presentado en los términos que marca la ley Carlos Rosales ante el Ministerio Público del Foro Común Se informó que junto con Carlos Rosales fueron detenidas seis personas más Fueron detenidos en total siete personas con los hechos ¿Por qué se detuvieron a las demás personas? Porque en el momento, en el instante, se encontró un arma en el piso y como no sabíamos quién la portaba, se detuvieron a las demás personas y se llevaron ante el Ministerio Público Carlos Rosales, el tísico, fue jefe de Servando Gómez Latuta y de Nazario Moreno, el Chayo El pasado 22 de mayo salió del Penal de Máxima Seguridad del Puente Grande donde estuvo recluido diez años por los delitos de acopio de armas de fuego delincuencia organizada, contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho El fundador fue detenido en el 2004, hace un par de meses aproximadamente salió en libertad condicional Lo que sí tengo conocimiento es que está acudiendo ante un juez federal en el estado de Jalisco a firmar cada 15 días o 8 días Carlos Rosales fue puesto en libertad luego de rendir su declaración ante el Ministerio Público porque no se encontraron nuevos elementos en su contra Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV